El Tribunal Supremo de Japón rechazó la apelación especial presentada por la defensa del expresidente de Nissan Motor y Renault, Carlos Ghosn, por su nuevo arresto. Fuentes revelaron este sábado que el equipo legal del empresario hizo esta apelación, que permite saltarse instancias intermedias y acudir directamente a la máxima autoridad judicial del país. La decisión del Supremo se conoce un día después de que el tribunal a cargo del caso diera luz verde para prolongar la detención provisional de Ghosn hasta el 22 de abril para investigar las nuevas acusaciones en su contra. Ghosn volvió a ser detenido la semana pasada, menos de un mes después de que el mismo tribunal lo puso en libertad bajo fianza el 6 de marzo. El exdirectivo fue detenido por primera vez el 19 de noviembre de 2018, acusado de haber ocultado a las autoridades financieras de Japón compensaciones millonarias supuestamente pactadas con Nissan. Sobre él pesan tres acusaciones formales, dos relacionadas con la ocultación de las remuneraciones y una tercera de abuso de confianza de Nissan. Ghosn niega todas las acusaciones y mantiene que se deben a un complot contra él tramado por ejecutivos de Nissan.